¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén con una excelente actitud y un gran ánimo. En el video del día de hoy continuaremos con los colores base del dibujo de Cristina Pimenova. Ya con esto se verá un poquito mejor, ya va a ir agarrando un poco de forma y carácter. Así que espero que este video les guste mucho, los dejo disfrutándolo. Bien, como siempre se tiene que empezar con un color base, en este caso es un color durazno, no recuerdo muy bien el número, 943 creo. El dibujo a lápiz deben borrarlo muchísimo mejor que a comparación de como yo lo hice. No sé si se me olvidó, se me pasó o simplemente lo ignoré. ¿No saben como yo? Ustedes corrijan eso. Aplicamos el color durazno por toda la piel. Como básicamente solo es eso, pues vamos a salir al video para que no se aburran. Y el video no sea tan largo. Si el video te está gustando, por favor demuéstramelo dándome un hermoso like y agregando algo en los comentarios sobre el dibujo. Debo mencionar que cada vez que termines de agregar una parte del color base, debes a ponerle encima un color blender y un color blanco para sellar el color y difuminarlo. A continuación por encima del color durazno vamos a aplicar un café de un tono un poco claro. Creo que hasta ahí apenas me di cuenta que no borré bien el grafito. Obviamente no se tenía que borrar todo, simplemente como hacerlo muy muy tenue. Aunque ya era predecible que este color se iba a aplicar por las partes más oscuras, o sea en las sombras, pues realmente este color va a ir aplicado prácticamente igual que el anterior color por toda la piel. Al menos casi por toda. Con la ayuda de este color voy a ir remarcando las partes donde se va a requerir muchísimo más sombra para que después con el otro color que va a ser un café más oscuro ya sepa exactamente bien donde lo voy a aplicar. Todas las capas de color que se vayan aplicando, háganlo de una manera un poco suave, que se note bien, pero no exageren tanto en la presión. Debemos ir respetando los espacios en blanco, aunque no sean muchas, por muy poco que sean, debemos dejarlos así. No olvides difuminar con el blender y con el blanco. Aunque tengas el blender siempre debes utilizar el color blanco, en el próximo video ya sabrán por qué. El color blanco sirve como un sellador y además de opacar el color si es que exageras un poco y hacerlo un poquito más uniforme y darle más brillo a tu dibujo, darle más vida. Con un tono más oscuro de café voy a delinear las partes como aquí pueden ser los párpados o con un color negro en el caso de los labios para ayudarme a definir ya dónde será la separación de los labios y saber definir dónde serán las tonalidades diferentes. Con un color rojo también voy a delinear un poco de la parte de los ojos ya que ahí será un poco más rosadito. Eso sería todo, los colores base. Ahorita no le hice el cuello pero pues es básicamente la misma técnica que la del rostro, todo es lo mismo. Ahorita se ve un poco extraño pero cuando ya estén los colores extra realmente se verá increíble, yo lo sé, yo lo sé. Y a ustedes les va a encantar. Pero pues hasta aquí los dejo con el video del día de hoy, me gustaría saber que en los comentarios dejaran qué les pareció este dibujo. Y pues claro, si quieren que dibujen algún personaje, pues lo voy a tomar en cuenta. Así que por favor comenta y nos vemos en el próximo video de los colores extra. Muy bien, ya está aquí terminado el video del día de hoy de la parte número 2 del dibujo de Cristina Priminova. En este caso toco los colores base, ya espero que le vayan notando más o menos quién es, bueno ya saben quién es, pero que le encuentren parecido. Ya hasta aquí los dejo en el video del día de hoy y los dejo hasta el próximo con los colores extra. ¡Gracias!